Bueno, Roberto Pinillo acaba de ganar la batalla. Impresionante, Roberto. Hace dos años se me venía dando, pero eso es lo que tiene el Tour, fue tener la revancha, ¿no? Bueno, ayer charlaba en medio del agua, ibas en la moto, habías terminado de trabajar y me decía que le tenía una confianza tremenda. Sí, para mí era uno que iba diferente en la carrera. Si estaba un poquito que me responda nomás, ganó con mucha autoridad. ¿Dónde lo veías ganador al gol? Con los 800 ya había ganado. Lo corriste de menor a mayor, igual que la vez pasada, esta vez tuviste un desarrollo mucho más limpio. Sí, la idea no la cambia mucho el desarrollo, pero me gustó como ganó muy bien. Bueno, felicitaciones y a disfrutar de ti. Gracias, Cali. Gracias a ustedes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! ¡Gracias! Entró al derecho, para colmo el piloto, que elegí bien, se metió por dentro, así que el otro caballo corrió muy bien. Primero se entrevera, como se llama, que se entrevera con los buenos del hipódromo. Mirá que sí, medio cerca y entró tercero, cuarto caballo. Cuando decís otro caballo, hablá de cada student que entró cuarto, ¿no? Exactamente. Porque presentaste dos, primero y cuarto. De dos viejos propietarios de Salta. Bueno, felicitaciones. Gracias, gracias, gracias. Gracias.